Siente en el pelo negro Que ya me muera, te hacen lotado, te hacen lotado, te hacen lotado Siente en el pelo negro, te has amarado, te has amarado Siente en el pelo negro, te has amarado, te has amarado Antes que yo me muera, te hacen lotado, te hacen lotado Ay, cosa, cosa nomás como el otro día Dale, bajo, ahora si, se prendió la fiesta Viva, viva Kayambe, carajo Viva Kayambe, carajo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Gracias.